Estamos agradecidos por este bonito salón comunal, que nosotros en aquella vez teníamos un salón comunal de adobe. Y también agradecemos a la empresa T&M que ha construido nuestra empresa, que es de la comunidad. Qué bonito este salón comunal. A partir de ahora, compañeros y compañeras, tendremos que cuidar nuestro salón comunal como si fuera nuestra casa, compañeros. Gratifico, creo que es el nombre de toda la comunidad original de T&M Aquini, de que estamos plenamente agradecidos por el cumplimiento de esta obra que se ha hecho. Dar las gracias a la señora T&M Aquini y por creer en los primeros trabajos que nosotros podemos hacer como T&M Aquini. Este era un compromiso. Estamos honrando con este compromiso. Creo que con una obra de alta calidad, que esperemos que le den el mejor uso posible, como usted ha dicho, que lo traten como si fuera su casa. Hermanos, creo que este local va a estar al servicio del pueblo, que para nosotros es un orgullo ver este tipo de proyectos en nuestro centro probado de Itaña-Malquira.